El secado, molinado y comercialización del arroz se cumple eficientemente en el Molino Jucarito, entidad perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Manuel Capote Sosa de Río Cauto en Granma. La fuerza joven es mayoría, de ahí que su empeño cotidiano define los resultados de la unidad, cuyos planes productivos de más de 13.000 toneladas en 2018 ya fueron cumplidos y pretenden aportar 4.000 por encima. Nuestra empresa es privilegiada porque contamos con 242 jóvenes. Realizamos diversas actividades, trabajos voluntarios en sitiales históricos, trabajos voluntarios en los comités de base, visitamos a los historiadores de la localidad, intercambiamos con los dirigentes de la empresa, se realizan diversas actividades también incorporando a los jóvenes del universo juvenil a las actividades del comité de base. En todas las áreas que están directas a la producción, los jóvenes jugamos buen papel porque estamos enfrentando el proceso productivo, que es la producción de alimentos del país. El Molino Jucarito abastece de arroz consumo a la provincia de Holguín, cumpliendo con su encargo estatal, meta que distingue a Granma, territorio cubano mayor productor del grano. A sabiendas de lo que significa la producción de alimentos para el pueblo, este colectivo donde la juventud entrega sin reparos sus energías renovadas, está propuesto para la bandera de honor que concede la UJC, merecido reconocimiento para quienes dan lo mejor de sí, en beneficio de todos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.